Bueno, ahora hay que ir a comprar Citotec. ¿Cómo así? ¿No quieres tener una demanda por alimentos fruto de nuestro amor? ¡Numbi! Si ya yo tengo tres. Mira, estos comiéndose aquí como si fuera motel o el edificio de informática. ¡Costones! ¡Páguenle piezas! ¡Se hemos farratado esta cuestión! ¡Pipra! ¡Aguita para mi gente! ¡Revisen el chirrete! Seguro lo querían peñar para meter vicio. ¡Nos vamos pa'l CAI! ¡Nos vamos pa'l CAI! ¡Y a mi ni siquiera me reciben en la casa empeño! La presión termodinámica atmosférica multidimensional cuántica alcanzará los compartimientos desde la proa, afectando las calderas exponencialmente. En conclusión... ¡Esta cuestión se va a farata! ¡Fara taita! Por el momento solo subiremos leas y bendiciones. Repito, leas y bendiciones. Muy bien caballeros, como dijo el capitán, algo tranquilo para que no haya pánico. Los primeros juegos de todo está mental... ¡Al medias! ¡Al medias! De la policía. ¡Al medias! ¡Al medias! ¡Al medias! ¡Fuelve! ¡Al medias! ¡Al medias! que todo el mundo se va a morir y deja las fastedades te vas a ir con ese mas mondao prefiero comer platanos sancochaos todos los dias que andas con un viejo huevo muerto jupi tu me encantas mas que el chocolate yair busca la llave, busca la llave, busca la llave busca la llave, busca la llave, busca la llave aca te espero no marica te vas a ir pa donde tu mas brin corta esa monda, corta esa monda, corta esa monda su mamá sabe coser quien le cosa es esta y el yair quedo sin un hijo de puta brazo el resto de la vida no mentira la vieja si corto la vaina no traigan equipaje falta espacio la cartona, la cartona hay las galletas de limon y el suero vayale pieza pi pra me paguen esa monda usted cree que esa vaina no cuesta cuando uno esta deja las arecas de bomba tenemos espectaculares promociones en tierra santa la blusa ay eso por uno no me repujen, no me repujen con jeans esto no lo hay en cincelejo coge una, agarra, agarra donde esta un niger hagan la fila, hagan la fila un techo, un deito y una cola román que no nos van a vender los jeans la ropa de maniquí no se vende jupish pra 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 ya se empezó a parar acá la pobre menta nadie esta escuchando no importa, el vendaval hola, viva la tierra paramilitar en los palacos hola te voy a ver haciendo la fila de familias en el sol oh niger, usted donde estaba metido abra esa monta, abra esa monta, abra esa monta pero deja las arecas de verga rápido ya ir, rápido ya ir no marica, yo pensaba hacerlo lento me das el contrato de la ruta del sol ajá, y el contrato mio que? coja su monta viejo marica y aquí fue cuando el ñoño hatín cogió a una pelaita que dio a un da sol na más pa' salvarse culepe rascamelo esto se acabó adiós, adiós, adiós esta es mi canción de despedida será lo mejor para los dos pues no soy el dueño de tu vida y lo más grave no se porque no lo entiende el corazón miren es el pastor Tash Luna yo se que se esta hundiendo el barco hermano que te dejó tu mujer que se murió tu perro que te picó el chikungunya pero dame tu dinero amén mamá voy a participar en el tornillo por eso les dije que compraran platos de peltre ay eletricaribe careverga y efectivamente esa cuestión se farató faratá esta dame un lado, dame un lado no dale monta bueno la pena es que yo pensaba que me iba a morir en la clínica de trauma y fractura pero hasta donde llovió hubo barro hablamos ya 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 te oí deja las are no jodas la vieja se pasó dentro del bote las siguientes 10 horas pitando tomate el trago ñoño, tomate el trago todavía podemos ganar la cardía de sagún no creo que encuentre a nadie aquí señor aquí están los de furatena esa fue la última vez que lo vi se ganó la cardía de sagún y a los 6 meses ya estaba preso abuela baje ese día ahí porque si esa vaina la podíamos empeñar y bueno según parecen los doblajes han sido todo un éxito al punto que muchos han robado los videos para subirlos en sus canales por lo menos compartan los de mi hijueputa página caras de verga así que les voy a hacer un pequeño regalo quien acierte cual va a ser la próxima película a la que le voy a hacer doblaje tendrá un regalo de 100 mil pesos en colgafa.com y quienes no acierten igual tiene el regalo de 25 mil pesos con el código Paulo Cocuelo quienes quieran hacer imitaciones de las escenas a las que le hice el doblaje pueden enviarlos a mi página y los pondré en el próximo video hasta pronto